Este día te voy a mostrar 8 cosas que no existían en Minecraft Estas pueden ser estructuras, objetos e incluso algunos mobs Hola pollito, pollito Es el momento de comenzar con este videito ¿Ves esos cuadritos que tengo aquí abajo de mi manita? Pues estos cuadritos se llaman inventario Y tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cuadritos del inventario Pero antes solo existían 3 Si, 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 no, no es mentira, solo existían 3 cuadritos ¿Imaginas tener 3 cuadritos? Era un mini inventario Deja tu me gusta si quieres tener un mini inventario Es este que estás viendo aquí abajito, ¿lo ves? Ahí donde tengo el pico, las granjas, las vallas y la pala Puedes elegir solo 3 cosas en tu inventario Es muy bonito y yo lo llamo mini inventario Comenta mini inventario y deja tu me gusta Seguro alguna vez has visto el portal del nether Con este portal podemos terminar el juego de minecraft Y aquí va la cosa que no existía en minecraft Y es que antes el juego no tenía un final Ahorita vamos a revisar eso y sabrás por qué te lo digo Estamos creando un mundo y ahora me voy a meter al inventario Para ver si está el bloque del nether Y bueno vamos a revisar tantito Y aquí se encuentra el marco del portal Pero lo curioso es que no están los ojos del nether Con esto quiere decir que no existe un final para minecraft Ahí está, puedes verlo detenidamente Y no hay un final para el juego Siempre que creamos un nuevo mundo en minecraft Nos aparece crear mundo por supuesto Y después de que lo creamos Aquí aparece una configuración llamada activar trucos Esta de aquí Pues sabías que esta configuración antes no existía en minecraft Bueno vamos a darle un poquito en jugar Y ahora vamos a darle nuevo Y aquí, eh, ¿dónde? ¿dónde está? No, no, no hay activar trucos En verdad así era el antiguo minecraft Sin trucos, sin trampas Malos, no hagan trampas Todos alguna vez hemos querido cambiar nuestra skin Cuando estamos jugando en minecraft Porque simplemente no nos gusta Tocamos ajustes, le damos en vestidor Damos editar personaje Y nos aparece como podemos cambiar nuestra skin Pero lo que no sabías Es que antes esta opción no existía Porque cuando queríamos cambiarnos nuestra skin Nos aparecía lo siguiente Tocábamos opciones Eh, skins Y aparecía no puedes cambiar el aspecto desde el juego Hazlo desde las opciones en el menú principal O sea que tenías que salir y cambiarte tu skin Así era el minecraft de antes Aquí está y ya la puedes cambiar En la actualización 1.17 Agregaron a nuestros queridísimos Ay, ajolotitos Ay, ajolotito Pero lo que no sabías Es que estos no existían en minecraft Porque el único mob acuático Que existía en minecraft Eran los calamares ¿Qué hacían los calamares? Pues moverse Y listo Ahí está toda la funcionalidad De los calamares Tonto, muere En minecraft existen distintos tipos de madera La madera de jungla La madera de abedul La madera de roble La madera de abeto La madera carmesí Pero lo que sí sabías Porque de eso trata el video Es que antes no existían Todos los tipos de madera Solo existía una Una madera Y no era ni de roble Y por eso te digo Que no existía otro tipo de madera Sí habían tipos de troncos Pero estos tipos de troncos Pues te daban roble La madera normal La madera cafecita Esta Antes no existía el orden En el inventario Porque si te metías A tu inventario Aparecía Todo desordenado Igual que tu cuarto Pero sin ninguna Sin ninguna indicación Todo estaba desarreglado Aquí están las herramientas De diamante Ahí tiradas Ahí los desarrolladores La tiraron Y ahí están Eh sí Antes no tenía ningún orden Pero esto cambió Y si vas a minecraft Más reciente Verás que ya hay un orden En todas las cosas Los trabajos de los aldeanos No existían Porque si pongo un aldeano aquí Y le doy el trabajo de No, no, no No lo quiere Estás hecho a correr Por favor trabaja Y pongo otro aldeano Y no quiere trabajar A ningún aldeano Les gusta este trabajo En estas versiones de minecraft Vean Les doy el Les doy el yunque Les doy el horno El soporte para pociones Y el aldeano dice No gracias No quiero trabajar Vean Hasta se echa a correr Ven empleado Regresa Lo más triste Es que durante estos años La comunidad pedía gritos Que eliminaran A los aldeanos Porque eran unos inútiles Sin ningún trabajo Y tristemente Así era Pero cuando llegó La actualización Villague Y Pillagers Que significa Aldeanos Y saqueadores Agregaron los tradeos A estos pequeñines Y ahora pueden entregarte Lo que tú quieras Hola bibliotecario Quiero tus bibliotecas Hola bibliotecario Quiero casarme contigo Te podían dar Lo que tú quisieras Bueno Solo tradeos No sean malos Con los aldeanos Chau 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 ¡Gracias!